Aprovechamos la cercanía del Hospital de San Eloy para denunciar que mientras la consejera de Salud, Gochones Agardui, afirma una y otra vez que no hay recortes ni privatizaciones de la sanidad pública, la realidad es muy diferente y exigen soluciones urgentes. Denunciamos cierres y recortes de los horarios de atención de los centros de salud que van a más. En tan solo dos años, desde el 2021, se han duplicado y abarcan a periodos cada vez más amplios. Denunciamos falta de personal, consultorio sin médico. En Baracaldo, el 30% de los puestos de trabajo de médicos de familia están sin cubrir, obligando al resto de trabajadores a asistir con agendas de pacientes muy sobrecargadas. Listas sin tiempo de espera disparados, que superan en mucho los que había en tiempos de prepandemia. Falta de transparencia. Osaquidecha lleva desde el 2020 sin publicar ni un solo dato sobre ellas en su portal de transparencia. Urgencias hospitalarias saturadas como consecuencia del colapso de la atención primaria. En el movimiento de pensionistas rechazamos, una vez más, las políticas de colaboración público-privadas para reducir las listas de espera, porque esconden la privatización de servicios, porque debilitan a la sanidad pública y engordan a la sanidad privada, al desviar dinero público, el de todos y todas, a clínicas y hospitales privados que solo busquen hacer negocio con nuestra salud. Compañeros y compañeras, tenemos que apretarles, y por eso los y las pensionistas, con fuerzas renovadas, retomaremos el lunes 8 de enero las movilizaciones en defensa de una sanidad pública y unos servicios sociosanitarios públicos, universales, fuertes y de calidad, sin dejar de lado, ni mucho menos, lo que para nosotros y nosotras es fundamental, pensiones públicas y dignas para todos y todas, y en especial la pensión mínima de 1080. Y para hacer frente, finalmente, a la segunda fase de la reforma de pensiones que nos viene encima, tras la constitución del nuevo gobierno del Estado. Sin más, recordar que el próximo miércoles, día 20, a las 7 de la tarde, como se ha dicho antes, habrá una manifestación que partirá de la plaza vidionera para defender a la sanidad pública. ¡Pensionista, ahorrará! Así, así, ni un paso atrás, esta pelea la vamos a ganar. Así, así, ni un paso atrás, esta pelea la vamos a ganar. Así, así, ni un paso atrás, esta pelea la vamos a ganar.